¡Va a escribir un libro, Pancho Dotto! Señoras y señores, en este país generoso, cualquier cosa es posible. ¡Gracias, Argentina! ¡País generoso! ¡Argentina! ¡Argentina! Miren esa foto. Jorge, buenas noches. Buenas. ¿Por qué elegiste hacerte esa foto sin el más mínimo maquillaje? Era el libro que quería escribir para contar un montón de cosas que no pude contar hasta ahora. Y me sirvió también para demonizar un montón de... O sea, realmente exorcizar un montón de demonios que tenía. ¡Yo es peor de todos! ¡Me encanta el título, eh! Es una bomba atómica. Este libro no es un libro, es pólvora. Se sigue como un thriller, como quien lee un best-seller. Me mandó Jorge Rial, me muero por leer este libro. Termino el de Isabel Allende que estoy leyendo. Rial, hablando absolutamente de todo, está presentando su libro. Obviamente habla de cuestiones personales, súper íntimas. Esto es material inédito, que es parte del crudo con el que se hizo el libro. Está hablando nada más y nada menos que en este material inédito Jorge Rial. Por supuesto que puedo decir que no, ¿eh? No hay problema. Creo que no lo es que hizo nunca. Y creo, sinceramente, que no sé si no fue una manera de retenerme a mí al lado de eso. Pero que le diga a Morena, yo te voy a devolver a la villa donde te saqué, es una madre. No se lo dice nunca. Nunca. Ah, ese tipo de malano se le dice. Ella lo hizo. Pero es una historia que es así. Me la voy a guardar yo. Por respeto. Sobre todo a mis hijas. Y por respeto a Silvia. No, la verdad, no, nunca, nunca la atacaría personalmente. Anoche me acuerdo que ella le estaba dando arroz. Le agarró siempre. No sé por qué le agarró siempre. No lo ve por comodidad. Y a Rocio no le estaba. Y se cansó a Rocio. Y esa noche agarró el arroz, tiró el arroz. A mí no me veía nunca la reacción de Silvia. Se volvió loca, agarró ya el arroz. Y lo tiró. La felicidad de Jorge Real y Silvia Adauro, en una emotiva ceremonia, acaban de encontrar matrimonio aquí en el registro civil, ubicado en Cabildo y Mendoza, con el aplauso y el tradicional arroz. Arroz era arroz, me lo tiró y se fue de casa. ¿Pero sos buena alumna? Sí. ¿Sí? ¿Hacés los deberes? No, no, no. Pero mamá te ayuda, me parece, ¿no? No, sí, bueno, pero... Bueno, siempre igual dijimos que íbamos a tener dos. ¿Quién? Una nena y un varón, no, pero dos. Un parís imaginario para encargar el bebé, ¿tienen pensado? Esperemos que de Miami venga Manuelo Candela. Manuelo Candela. Que le diga a Morena, yo te voy a devolver a la villa donde te saqué. De Miami venga Manuelo Candela. Manuelo Candela. Ya tienen el nombre previsto, o sea que tienen muchísimas ganas. Y hace cinco años ya que lo tenemos. Sí, por lo menos. Ahora, ¿vos te das cuenta que cuando vos decís, ella nunca las quiso, tú eres mujer, nunca... ¿Estás diciendo algo? Ellas sabían de este libro. Antes de escribirlo yo les dije lo que quería hacer. Les dije hacia dónde iba a ir ese libro, que no iba a ser un libro donde iba a ser ni bueno conmigo. Donde yo necesitaba contar absolutamente todo. Mis hijas me dijeron que sí. ¿Por qué Real dice en algún momento yo necesitaba contar esto? O sea, esto se lo necesitás contárselo a un juez, digamos, que es el que va a decidir sobre el destino. No, no necesariamente. Vos haces una catarsis como hace mucha gente. Hay gente que va a la televisión a hacer catarsis. Hay gente que escribe notas periodísticas para hacer una catarsis. Y hay gente que escribe libros. En este caso, para Real puede hacer un libro. La sensación que tengo es que si no pasa en la tele no existen las cosas. Bueno, no pasó en la tele, pasó en un libro. No es algo que a mí me parece atractivo o interesante. Se tomó el trabajo de escribir cuatrocientas y pico de páginas. Pero hablaba en la tele también. Sentí que era un buen momento para cerrar un capítulo. Yo con esto cierro un capítulo. No tengo odio, no tengo ningún sentimiento por el pasado. Nada. Cero. Por eso puedo escribir este libro. Porque lo escribí sin sentimiento. Es un libro escrito con el corazón. Escrito con las entrañas. Porque lo escribí sin sentimiento. Pero es como muy difícil no percibir o sentir el olor de una mirada comercial como detrás de todo esto. Casi el 10% de la tirada vendida en menos de 24 horas. Ya se mandaron a imprimir 30.000 ejemplares más. Compré el libro de otras maneras. La Fundación Morena Real y Rocío Real se lo voy a agradecer mucho. Y va a salir en e-books también. De momento le ha hizo todo. Agradezco a la gente que está yendo a la librería a pedir las mangalas. Si no está, romperé las pelotas al librero. Ella dice, ¿qué pasa? Es una cuestión comercial. Sí, sí es una cuestión comercial. Está bien, está mal. Es un tema de él. Es un tema pura y exclusivamente de su familia. Ha llegado el caso que ha decidido exponerse. Como él expone la vida del demás. Con lo cual está muy bien que le ponga la suya. Creo que tengo derecho a contar mi vida. Nadie me puede decir ni cuándo ni cómo contar mi vida. Hoy, en el espectáculo particularmente, hoy el talento de muchos simplemente es su vida privada. Es mostrar su vida privada. Hoy no tiene más talento que antes. Además, en aparecer a mis hijas como rebeldes, como que no quieren verla porque no quieren verla. No quieren verla porque las lastimaron. Lo muestran, la verdad, con una liviandad que a mí me asombra. Mirá, me asombra a mí, tiene que pasar cosas. Si todo lo que cuenta Rial sobre su ex es cierto, está bien, sí, es una pésima madre. Pero, ¿qué lugar pasa a ocupar él contando todas las humillaciones y todos los maltratos que sufrieron sus hijas? Te quiero decir algo. Me pone muy nervioso esto. Sí, yo sé. Me violenta un poco. Venía con otro ánimo. ¿Lo pongo o no lo pongo? No me voy a negar. Ver esto me violenta en el sentido de... Es muy doloroso. Exacto, es doloroso. Me revuelve las tripas. Bueno, yo te voy a proponer algo. Por supuesto que puedo decir que no, no hay problema. Y me hace recapacitar sobre también cuánta culpa tuve yo en esto. Porque yo también tuve culpa en esto. ¿Qué pasó ayer cuando veías el video donde vos contabas? Sí, yo te vi la cara y te... No me gustó. No me gustó, me hizo muy mal, me fui muy mal. ¿Pero sentiste angustia, culpa? Angustia, angustia. Es más, alguno me decía, andate. Andate. Una de ellas fuiste vos. Yo le mandé un mensaje. Que se fuera. Se comió todos los amados del mundo. Lo enfrentaron solamente aquí. Que se fuera. Hoy quiero quemar un montón de neuronas. Tengo que olvidar las miles de horas que debo currar. Tengo que elegir entre millones de drogas. Debo decidir si quiero una sola o quiero mezclar. Todas. Me pateó, Carlin. Valeria me pateó. Acá el tema, acá hay que recuperarla. ¿Cómo? Si Valeria no quiere hablar conmigo ni por teléfono. Pero, nena, cuando se apaga el diálogo se enciende la escritura. Una frase mía de muchos años. ¿Qué? Cartas. ¿Cartas? Cartas, amor. Por favor, Jorge, te quiero pedir que le leas la carta a Mariana, que te está escuchando. Bueno, novela. Es que creía que yo iba a escribir algo. ¿Edulcorado o no me conoce? Arranca, sí. Maldito Cervantes. Qué corto te quedaste con el castellano. Mirá que busco y busco y no encuentro. Ni siquiera un miserable sinónimo que pueda describir este momento. Ni siquiera te pido que me ayudes a retratarla. ¿Por dónde empezar? Por su sonrisa, dale. Es un rayo de luz que te atraviesa sin pedir permiso. Te invade, te contagia, te hace sentir feliz a la fuerza. Cuando dormir no puedo. Y soñando despierto quedo, yo me pregunto. ¿De qué me sirvió? Ser tu fiel y noble compañero. Ser tu amor más grande y verdadero. Ser la luz que alumbra tu sendero. ¿De qué me sirvió? Con respecto a la crítica literaria, yo como lector puedo criticar lo que se me cante. Como soldán puede escribir lo que se le cante. Porque hay que tener rigor literario para criticar. Pero primero hay que tener rigor literario para escribir. Sus manos, sigamos por ahí. Son manos que con solo rozarme hacen que la pasión se suelte y corcobé como un caballo risco, pero fácil de domar. Por ella, claro. ¿De qué me sirvió? Mantener el fuego del amor ardiente y hacer que te sientas omnipotente. Pará, pará, pará acá. La bola ardiente, ¿diste? No me gustaron los poemas de soldados. Me parece de una cosa tan rudimentaria que me causa gracia. Su cuerpo, Dios, su cuerpo. Tendríamos que tirar abajo todo lo que conocemos. Empezar de nuevo, ir a la escuela otra vez. Es la musa que hubiera inspirado a Dalí, Picasso o a alguien más humilde e ignorante, como yo. Hay que tener rigor literario para criticar. Pero primero, hay que tener rigor literario para escribir. El primer cruce de nuestros cuerpos. Cuando te envolví aquella vez y te gustó tanto, fue solo una manera de evitar que me dejes. Te amo. No es mucho. Pero es todo lo que tengo para entregarte como un compromiso que sueño sea eterno. El que creía que yo iba a escribir algo edulcorado no me conoce. Y es muy descarnado, sobre todo el primer capítulo, donde él habla de un capítulo que se llama El día que se me rompió el corazón o casi me explota el corazón. Donde él habla de todo lo que fue su internación. Me di cuenta ahí que había dos realidades. Una que yo veía, que teóricamente veía y otra que pasaba. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque me la pasé toda la noche solo. No vino nadie a verme. Y me puse muy mal porque dije, loco, ¿qué pasa? ¿Qué vida de mierda tengo para que no haya nadie que le interese saber cómo estoy? Estoy más vivo que nunca. Había una prohibición de verme. ¿Y quién había planteado eso? ¿Quién? Ella. Me di cuenta que la vida es esto. Es esto nada más. No, esto es de plata. Es esto, dura esto. ¿Vos dijiste qué vida de mierda tengo que supuestamente tengo, no sé, tres millones de seguidores en Twitter, me ve todo el mundo, yo estoy solo acá con... Eso es... Sí, no, ni siquiera eso. Era, che, pero tengo gente que labura conmigo, que me quiere, que nos queremos, que me dicen que me quieren. Digo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Le agradezco a todos, obviamente le agradezco a mi familia, a mi mujer. ¿Quién había planteado eso? ¿Quién? Ella. Mis hijas que me hicieron el aguante. A mis amigos, a cada uno de ustedes. A la gente del ambiente que me sorprendió. Muchísima gente del ambiente tomándome. Creo que el 80% para confirmar si estaba vivo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Te agradezco a todo el mundo, la gente del canal, toda, se preocupó, toda, toda. Está mencionada nuestra compañera Faranda Iglesias, porque Faranda tuvo el famoso reportaje donde Silvia dijo lo que dijo de las chicas, ¿se acuerdan, no? Sí. En un momento tuve que empezar a dormir con la puerta cerrada de mi cuarto, por manera que me lastimaran. Tuve que ponerle llave a los placares porque me robaban la ropa. Los chicos adoptivos tienen como una historia que, como creen que fueron robados, que tiene que ver un poco esto con el tema de los hijos desaparecidos y todo. Como creen que fueron robados, tienen una tendencia a robar. Esta fue una nota que le hizo Fernando Iglesias para la Nación. A mí me duele más. Eso pensaba yo esta mañana y te lo quería preguntar. Si ya te has tomado el tiempo de llorar, de bronca, de incotencia. ¿Qué querés que te diga, negro? ¿Llorás? ¿Qué querés que te diga? No, pues. Te dan ganas de... Te cansa esto. Sí, claro. ¿Puedo ir a darte un abrazo? Sí. Yo, voy para allá. Sí, saludos. Yo pido disculpas por esto, porque no tengo... No. ¿Por qué? Por toda la debilidad y todo, pero es muy duro. Fuiste cómplice desde el silencio, porque ni siquiera fuiste capaz... No, no de repreguntar. Ante la bravería que dijo decirle, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Realmente todavía no se me ocurre la repregunta. Mi respuesta inmediata es, me dejás algo con lo que decís. Te pido disculpas si no cumplís tus expectativas. Creo que sí cumplí las expectativas del medio para donde trabajo y del público que me sigue. Una pregunta. Mira, no hay peor mierda entre los periodistas que nosotros mismos, los periodistas. Somos de lo peor. El que hace política, cree que orina agua bendita. O usás este argumento para tapar tus miserias. Porque no todo el mundo es así. Bueno, en este libro todavía no lo leí yo. Bueno, léelo y después me decís yo... Bueno, pero dame un ejemplo que me vas a dar. Está bien. Decime cuáles de esos que se miran al espejo todo el día y se masturban con su palabra son capaces de escribir eso. Cuando estamos en este medio a todos nos pica el bichito de la soberbia. Porque estar acá a salir y que te conozcan y todo, te vas a ver. Y crees que eso es importante. Te agarra un ataque de importancia. ¿Vos te acordás que hablamos de una autobiografía que es muy conocida, que se llama Life y que es la biografía de Keith Richard, que es el guitarrista de los Stones? Donde habla de sus propias miserias y cuenta absolutamente todo. La fama es probablemente un gran killo que las drogas. Hay tantas personas que son muy bonitos, pero son una tasa de fama y se han ido a este otro mundo. Un micrófono que representa tu profesión, tu trabajo, una foto de tu familia y una estrella con tu nombre que representa la fama. ¿En qué orden de prioridades elegirías esto? Primero mi familia, sin dudarlo, después el laburo y esto la verdad está de más. Ya está en la calle, por suerte es un éxito y lo decía Luis desde el 2009 que no hay un fenómeno de historia como este. Nunca, nunca busqué la fama, nunca busqué la fama. Llegué, fue más fácil llegar a la fama que formar una familia. Las hijas mujeres son de papá y como pareja las unió más que nunca. Yo los veo muy, muy unidos. Sí, mucho, nos unió mucho. ¿Te preguntaba si tenía dos hijas? Sí, tengo dos hijas. De acuerdo al nuevo concepto de la neuroeconomía, vos tenés más posibilidades de divorciarte que de seguir... No te mando una excomuna. No te paras, porque tengo dos hijas, tengo más posibilidad de divorciarme. Los hijos varones, dice la neuroeconomía, contribuyen a que las parejas permanezcan unidas. Las mujeres producen el efecto contrario. Ahora que están solteros, ¿arrepentidos o decididos definitivamente? No, no, arrepentimiento no hay, ni siquiera nervios. Estoy feliz, muy feliz. Estoy ansioso por ya dar el sí y terminar de vivir mi vida con Silvia. Esto es lo que más siento, felicidad, estoy muy contento. La última nota como solteros, ¿no? ¿Felices? Súper, sí, señor, que se siente. Cuando uno se para frente al espejo, tiene dos alternativas. O ve lo que te devuelve el espejo, aunque no te guste, o te engañas y te inventas una imagen. Yo decidí transmitir lo que veía del espejo. Hay so many people that are, hey, they're very nice cats, but they're a dose of fame. And they've gone into this other world that eventually, you know, you can't pull them back. They're just going to, you know, and along with fame comes of, you know, terrible decisions about what to do and who you think you are and how to treat other people. Tengo que elegir entre millones de drogas Debo decidir si quiero una sola o quiero mezclar todas las drogas Y a volar, a volar, a volar Y a subirse a las olas del mar Hoy me voy a intoxicar Y a volar, a volar, a volar Y a subirse a las olas del mar Hoy me voy a intoxicar Y a volar, a volar, a volar Y a subirse a las olas del mar